¿Dónde está ese coordinador, por favor? Es señorita... ¡Uy, qué rico! ¡Eh, perdón! ¿No han visto al coordinador del espectáculo? Por favor, qué irresponsable. En mis tiempos la gente llegaba cinco horas antes cuando grababa con Mino. Bueno, a ver si ya está todo listo, ¿no? ¡Miguel! ¡Oye, Miguelón! ¿Ya está todo listo? Ya, compadrito, ¿sabes qué? Ya va a empezar el concurso, tengo que hacer el castre, ¿ya? Para las hembritas. Oye, los camarones están todos listos, ¿no? Voy a ver con cuál me quedo esa noche, compadre. Tengo una gana de hacer... Oiga, señor. No sea usted conchudo la hora que haya hoy todavía se puede a gritar aquí, señor. Miguel, mira, compadrito. ¿Otra vez se ha dejado los dinosaurios acá tirados? No puedo. ¡Utilería! ¡Utilería! ¡Maldita sea, utilería! Oiga. ¡No sé qué es esto, señor! ¡Arranca, arranca! Oiga, señor. ¿Cómo me va a tratar así, señor? Oye, señor. ¿Dónde está la pila, papá? ¿Dónde está la pila? Usted sabe con quién está hablando, señor. ¿Quién eres tú? Yo soy Humberto Martínez Bocacines, una de las más grandes instituciones del Perú, señor. ¡Ya sé! Ya, 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 ya. Un poco floro, compadre. Oiga, mi amigo es Zeferino Pita, señor. Uno de los más grandes directores del Perú. Mira, mira, mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Oiga, señor. Estoy temblando, pensé, hermano. Se ha llegado tarde, señor. Zeferino es mi yunta. Además, hace años ha sido mi machete. ¿Cómo con ese problema? Mira, compadre. ¿Sabes qué? ¿Tú eres acá el presentador, sí o no? ¿A la final tú eres el presentador o no? Soy el presentador oficial, señor. Oficial, ya. Porque me lo he ganado porque mi trayectoria artística así me lo ha permitido. Tengo más de doscientos... Ya, ya, hermano, ya, ya, se acabó. Tú eres el presentador, vas a presentar a las candidatas, ya. Escúchame una cosa, compadre. Qué sinvergüenza esto. Sí, 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 ya, ya, pegué, cállate, pegué. Mira, vas a presentar a las candidatas, acá están los nombres y de qué distrito son. Ya. Una por una me las presentas, ¿ok? Ya, listo, compadre, ¿está todo arreglado? No hay ningún problema. Ya, ¿cuántos días tienes trabajando, dices? Tengo trabajando cuarenta años en la televisión, pero... Muy bueno, ¿ah? ¿Cuándo aprendes, cuándo aprendes? Ya, síguete ahí, compadre. Listo, vamos a dar la presentación. ¿Te cita? ¿Qué falta de arreglado? ¿Ya está todo listo, no? Vamos a grabar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Abrazo! Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor estar en la presentación de las extraordinarias candidatas para Mi Perú 1999. El día de hoy tenemos realmente hermosas bellezas que representan la belleza del Perú. Un país representado por su gran riqueza arquitectónica que durante mucho... ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Mira, compadrito, las demonias se presentan así, ¡sas, sas! Poco floro, compadre, guarda tu saliva. Escúchame, hermano, guarda tu saliva, ¿hace para qué? Para las estampitas de tus bisnietos, ¿ya? No me vengas a... Mucho floro, rápido, bien ligero. ¡Ya ya presenté para la candidata! En mis tiempos, las presentaciones duraban media hora, señor. En mis tiempos, ¿en qué época? Hace cuarenta años. Ya, de cuarenta años para ahora, el pronter en primer lugar, en esa época no se usaba, ¿sí o no? Así es, señor. Ya, tú trabajabas con quipos, compadre. Ya no, ahora las cosas han cambiado. Así que me vuelves a salir y me presentas rápido. ¿Qué sinvergüences de con... ¿Qué? ¿Perdón? No, perdón, perdón, no, no, no. No, 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 no escuchaba, no escuchaba. Usted es un sinvergü... Ya, ya, vaya, 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 vaya a presentar. Está bien, señor. Por favor. Vamos, vamos, vamos a ver las cosas esas. 5, 4, 3, 2, 1, ¡abajo! Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor el poder brindarles uno de los más grandes eventos de la televisión peruana. Miss Perú 1999. Sí, señor, ya sé, las candidatas. Vamos con la primera candidata representando al departamento de ICA, la señorita Mariela Zangorota. Ella demuestra su estampa. Ella era Fly Hostess. Recuerdo que nos metimos con una jeteada de la... Oye, oye. Oye, ¿sabes qué? No, la verdad que tú me causas mucha risa, compadre. Señor, es una forma de entretener al público. No, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con Jorge Chávez acá? Es que usted no me deja redondear la idea. No, no, acá no me redondeéis nada de mano. Las cosas son prácticas. Y se acabó. Me presentas a la candidata rapidito, ¿estamos? Pero no se puede... No, la siguiente candidata. Muy rápido, señoras. O te vas, o te vas. Así no se hace televisión, señor. Ya, ya, acá se hace ahora sí. Vamos con las vueltas sencillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Cabando! Señoras y señores, tengan un día de muy buenas noches. ¡Cabando! Nuestro canal se siente orgulloso de presentarles a la siguiente candidata de esta noche. Representando al departamento de Pututón. Ahí tenemos a la chinelita Teresita. Esta mujer hermosa con una piel terza y blanca me hace recordar, señoras y señores, a una zamba más rica que tenía yo en Chincha. Me causa gracia porque era muy entretenida que me contaba unos chistes realmente fabulosos. Tuve que conversar con Ramón Castilla para que él pueda abolir la esclavitud y de esta manera poderme casar con esta zamba. ¿A qué tenía un quequema? Oye, oye, ¿qué me pasa? ¿Qué onda, hermano? ¿Sabes qué, compadre? Mira la risa porque todas las cosas que no vienen al caso, hermano. Señor, es una forma de entretener al público, televidente. ¿No? ¿Qué tiene que ver Ramón Castilla acá? Ya, explícame. La experiencia de la televisión. ¿No? ¿Qué tiene que ver Ramón Castilla? Sí, explícame tú a mí. Es que Ramón Castilla... Mató a tu tía. Eso me quiere decir. ¿Un chiste quiere decir? No, señor. Ramón Castilla mató a tu tía. Ya piensas que compadre, presentame a la otra candidata. No, tranquilo. Ya está bien, la televisión que está ahí. 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 Ahí no me la presenta. Ya, listo. Vamos, 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 tícitas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Alto! Nuestra siguiente candidata es una hermosísima rubia despampanante que el día de hoy no pudo venir. Y por eso presentamos a esto. Ella es Chiesadela. ¿Qué pasó con la canción? Bueno, no importa, señores y señores. Me hace recordar una empresa que tenía en la época en que Francisco de Orellana era pata mía. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Era! ¿Qué cosa, señor? Aguante, aguante. ¿Qué pasa? Francisco de Orellana. Es que usted no me deja redondear. No, no, no. ¿Qué tiene que ver Francisco de Orellana? O sea, primero la ruesta que ya no vino la candidata. ¡Qué rica está! ¡Oye, ey, ey! Anda, anda, mamita, anda, anda. Anda, anda. Gracias, mamita. Ya, ya, anda nomás. Oye, ya, ya, anda, anda, ya, mamita. ¡Aguien se cuidaron! Oye, ¿qué tiene que ver Francisco de Orellana acá? Lo que pasa es que usted, señor, no me deja redondear la idea. Ya, te tengo que dejar... No, perdón, perdón. Ah, te tengo que dejar redondear la idea. Le agradecería, por favor. Perfecto. ¿Sabes qué, hermanito? Yo voy a salir y tú vas a redondear tu idea. Muchas gracias. No te preocupes por eso. ¿Sabes qué? Voy a ser amigo tuyo. Es la experiencia. Son 40 años. Sí, sí. Y me cae de bien. Ya, muchas gracias. Redondea bien la idea. Ok. Ok, sí. Señores, la experiencia que me ha dado la televisión me ha llevado a conocer a personajes como Manco Kambak y todavía recuerdo cuando conocí a su hermana Mamaoyo. Ella es una de las mujeres más hermosas que la conocí, recuerdo mucho de Mamaoyo.